Racing es campeón de la Supercopa Internacional con polémica Y sí, porque en el final del encuentro, faltando dos minutos Rapalini cobró un penal que generó muchas dudas Como podemos ver en la jugada El futbolista de Racing patea Hay un rebote entre él y Sández Y el jugador Zeneí se la termina tocando con la mano ¿Te pareció penal o no? Dejalo en los comentarios Pero volviendo al partido Boca inició ganando Al minuto 17, golazo de Roncaglia Luego rápidamente, tres minutos después Gran contragolpe de Racing Maxi Morales asista a Carbonero Y Carbonero pone el empate Y como les contamos En el final, se decidió por ese penal de Sández ¿Crees que es un justo campeón el equipo de Gago? Dejalo en los comentarios